Me has hecho diferente Busqué tantas señales para eclipsar mis males Traté y por ti empecé a cambiar Me puse pruebas para guiarte Tropecé cuanto me confundí Está abriendo mi camino Restaurándome el destino Y no quiero caminar si no es contigo Quiero compartir mis alegrías Me haces renacer Por fin no hay pena El amor venció y halló su nombre No hay tristeza porque creí Un milagro existe en ti Mi alma una y otra vez responde No hay color opaco, todo brilla así Soy miel Es suficiente y lo entendí Te escogiste y te escogí No hacen falta más milagros para mí Milagros para mí No hacen falta más milagros para mí Milagros para mí No hay tristeza porque creí Mi milagro existe en ti No hacen falta más milagros para mí No conmigo te escogí No estoy en tu corazón El amor venció y halló el nombre No hay tristeza porque creí Mi milagro Quiero compartir con mis ángeles conmigo Me hace suerte hacer cumplir junto al pecado El amor venció y halló el nombre No hay tristeza porque creí Mi milagro existe en ti En ti, en ti, mi vida Mi milagro existe en ti Mi milagro existe en ti